Tengo dañado y mohago, por la tricaleta de toque y cuida en el llanaba Egochirio, gatigo, león, que se está suichiaco No, que llena maiza y neto a tora, to'o caneta, to'o leica, la gata, to'ana Pequena, que le vega, na' gochirio, gatigo, león, que se está suichiaco No, que llena maiza y neto a tora, to'o caneta, to'o leica, la gata, to'ana, pequena, que le vega No, que llena maiza y neto a tora, to'o caneta, 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 to'o caneta Lico, Lico que me invito a bandolera lo diré que he caído con burbón y que me enamoró y que me enamoró y que ya me intentaba salir ¡Oh, sí, me enamoró! ¡No fue nada, no fue nada, no! ¡Tené yo un rey niña que traga con burbón a la merida de esta vez de esta muerte ¡Oh, sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!